de nuestras invitadas, porque nuestro programa casualmente, este ciclo de seminarios casualmente tiene cuatro colegas mujeres, cuatro investigadoras, arqueólogas y antropólogas. Este ciclo de seminario tiene como un corte más antropológico, perdón, más arqueológico en el sentido que nuestras tres primeras colegas que van a presentar su trabajo de investigación son arqueóloga. Vamos a empezar hoy con María Teresa Plaza, después en septiembre, el 16, tendremos Francisca Santana, el 21 de octubre seguimos con Marcela Sepúlveda y el 4 de noviembre terminamos con Natalia Picaroni, que es la única antropóloga social del grupo, digamos. Entonces estamos, digamos, con esta modalidad online, tratando de adaptarnos un poco a la contingencia, pero al mismo tiempo de tratar de alcanzar más personas posible con esta modalidad online. Así que los seminarios tienen una duración de una hora aproximadamente, así que espero que todos puedan participar y disfrutar de estos seminarios. Muchísimas gracias. Los también quisiera aprovechar a agradecer, perdón, Javiera Ramírez, que nos ha ayudado con todos los aportes técnicos necesarios para poder organizar un seminario de este tipo vía virtual. Así que muchas gracias, Javiera. Adelante. Ok, bueno. Primero que todo agradecerles a todos por su asistencia y por su interés en esta presentación, esta charla que va a dar María Teresa. Para quienes no las conozcan, María Teresa Plaza es arqueóloga titulada de la Universidad de Chile, allá por el año 2010, y luego concluyó su máster en UCL, University College London, y tanto su tesis de pregrado, su título de arqueóloga como su máster, fue sobre metalurgia inca en Chile Central, un tipo de evidencia, dentro de todo, bastante novedosa, que nunca había sido tan investigada a fondo, precisamente tratando de combinar enfoques, por una parte, sumamente técnicos de análisis respecto a los procesos metalúrgicos, la producción de piezas de metal, pero también enfoques bastante antropológicos respecto a qué significa entonces la presencia social, la presencia política, la presencia económica de este tipo de tecnología, el consumo de estas piezas en los contextos inca de Chile Central, y luego su tesis de doctorado concluida en el año 2018, trató también sobre todo este tema de la metalurgia, pero enfocada en metalurgia Tihuanacu, o de tiempos Tihuanacu, en San Pedro de Atacama. Y actualmente, entonces, su proyecto postdoctoral, del cual yo soy profesor patrocinante, por eso también estoy un poco presentándola, es sobre el tema de metalurgia inca, producción y tecnología metalúrgica inca en el Valle de Copiapó. Por tanto, de alguna forma, ella está trabajando una materialidad que nunca ha sido tan investigada en la arqueología chilena, y con un recorrido que cubre entonces desde el norte árido hasta Chile Central. Y principalmente, entonces, Tihuanacu, Inca y las sociedades correspondientes que interactuaron con estas entidades políticas mayores. Así que entonces, María Teresa va a formar parte de la Escuela de Antropología por los próximos tres años. Ella empezó entonces su postdoctorado ahora en abril de 2020, y entonces va a estar con nosotros hasta el año 2023. Lamentablemente, por el tema de la contingencia sanitaria, no la hemos podido conocer en persona, la mayoría de todos nosotros, pero bueno, esperemos que eso se resuelva. Así que los dejo a todos ustedes con María Teresa, cualquier pregunta que quieran realizarle a María Teresa, las hacemos al final de la presentación, pero las pueden ir escribiendo en el chat por mientras, o si somos poca gente, las pueden también hacer personalmente. Eso. Lo dejo entonces con María Teresa. Bueno, muchas gracias Roberto por la presentación. Bueno, yo titulé esta presentación, Revaluando, Reconstruyendo y Conociendo la Producción Metalúrgica en el Valle Copiapó, que es precisamente como el objetivo de mi proyecto Fondesit Postdoctorado, que como contaba Roberto, me lo acabo de adjudicar en abril y que me introdujo a la Universidad Católica. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad un poco para también contarles sobre mí, también repasando lo que dijo Roberto, mi trabajo, y después ya contarles bien de qué se trata el proyecto. Entonces, bueno, como decía Roberto, yo soy arqueóloga de la Universidad de Chile y llevo ya más o menos como 15 años trabajando en el tema del arque metalurgia, que es el estudio de los metales y la producción metalúrgica en culturas prehispánicas. Y aprovechándome especializado también en el tiempo en estudios de materiales inorgánicos a través de técnicas arqueométricas que he aplicado principalmente al estudio de los metales. Como les contaba Roberto, mi tesis de pregrado en la Chile fue sobre la metalurgia inca en Chile central durante el periodo tardío, y luego profundicé este tema a partir de lo que aprendí en el Magister en UCL, de tecnología y análisis de materiales arqueológicos, ya integrando como una visión ya mucho más analítica a este tipo de materialidad, que acá en Chile la verdad es que no se había hecho antes, o se está haciendo desde hace un par de años. Y luego me cambié, también para el doctorado, me quedé en UCL, pero cambié de periodo y de materialidad. Ya pasa el estudio de la tecnología del oro en San Pedro de Atacama, pero en paralelo también colaboré y trabajé con distintos equipos en distintas áreas, por ejemplo con Roberto en el Sur, viendo el tema de los metales en Isla Mocha. También he colaborado mucho con el que uno estudia en arqueología, que generalmente, como en la carrera, generalmente uno aprende mucho sobre cerámica, lítico. Cuando me empecé a meter en el tema de los metales, me di cuenta que era una tecnología que te permitía ver de forma muy clara las diferencias de forma de pensar que existía entre los americanos y la cultura occidental, nuestra cultura occidental que viene de toda una línea de conocimientos del viejo mundo. Cuando me empecé a meter en esta tecnología, me di cuenta lo diferente que pueden ver, que pueden significar y que pueden trabajar dos, no son culturas, porque son cosas mucho más amplias, pero dos visiones completamente diferentes que me obligan a todo momento a estar como tratando de abstraerme de mi forma de pensar común y corriente para poder entender de qué se trata. Porque en América la tecnología metalúrgica se basó principalmente en una cosa de como visión, de ritualidad, versus en Europa, que es un método de cambio y un desarrollo tecnológico relacionado a la dureza. Entonces, como que esta cosa que la hacía tan diferente a algo que yo había visto antes, me fascinó desde un primer momento. Por otro lado, considero que la metalurgia es una fuente muy rica de información y una forma relativamente diferente de acercarnos a las sociedades y a las culturas que la producían y la utilizaban, sobre todo en Chile. La metalurgia, como todas las tecnologías, estaría estrechamente ligada a la cultura que la produce y que la usa y nos permite dar cuenta, a través de las distintas decisiones que se van tomando en la cadena operativa, la cadena tecnológica, de la relación y la noción que tiene cada sociedad de los materiales y las fuerzas naturales que forman parte de este proceso. Cómo se entiende el fuego, los minerales, los cerros y cómo entienden distintas sociedades estas transformaciones físicas y químicas que se producen cuando tú conviertes de un mineral a un metal y de un metal a un objeto. Por otro lado, creo que la metalurgia es una tecnología, bueno, no creo, es una tecnología bastante compleja y que articula muchas ceras dentro de una misma sociedad, ¿ya? Y lo que nos permite explorar distintos aspectos de una misma sociedad. O sea, cuando uno parte de un objeto de metal que puede ser una lámina de cobre, detrás de esa lámina tienes un montón de personas de organización y de trabajos que se realizó antes para poder llegar a esa lámina. Desde el equipo de mineros que fue a sacar el mineral, que después se lo pasó generalmente a otro grupo de personas, que son las que funden, y después estas personas que funden el metal se lo pasan a otro grupo de personas, que generalmente son diferentes, que manufacturan las piezas y después estas piezas se distribuyen. Se usan, se reutilizan, se modifican, se depositan. Entonces, dentro de toda esta cadena, o este círculo, este ciclo, tú puedes agarrar cualquier parte de la cadena y ya te está entregando información nueva. Ahora, uno siempre trata de tener la visión general, pero es súper complejo y a largo plazo yo creo que sí se pueden tener ya como la cadena más completa, pero te permite entrar a una misma cultura de diferentes ángulos. Y por otra parte, la tecnología de la metalurgia, o sea, esa tecnología en América está estrechamente relacionada con el aspecto cosmológico, tanto a nivel general como de los americanos, ya que comparten ciertas cosas, pero también a nivel de cada comunidad. O sea, los metales fueron, están asociados a la ritualidad, al poder político, a ritos de paso, a ritos de agradecimiento, a ritos de fertilidad, entre otros. Y ahí es una puerta para comprender mejor esferas que son bastante menos tangibles, ya, de las culturas que estamos estudiando. Entonces ahora les quería contar un poco de qué se trata mi proyecto. Y como gran historia, todo parte en 2018 cuando me integro al equipo de investigación del doctor Francisco Garrido, ya, me integro a su Fondesit que todavía estamos en su última etapa. Y uno de los objetivos del Fondesit de Francisco era precisamente, bueno, él lleva, entre paréntesis, lleva años estudiando el valle de Copiapó, así que es uno de los expertos del tema. Y uno de los objetivos del proyecto era, en el fondo, reevaluar los distintos sitios incaicos que eran clásicos del valle. O sea, hacer nuevos fechados, nuevas excavaciones, y con la información que se tenía y con la nueva información, en el fondo, volver a mirar estos sitios desde distintas perspectivas. Y dentro de estos sitios destaca uno que es bastante especial, que probablemente algunos de ustedes lo conocen, y se llama Viña del Cerro. Viña del Cerro es un sitio de fundición que es icónico en la región, se considera como uno de los grandes sitios metalúrgicos de la región de Atacama, de la cual, a través del proyecto de Francisco, se obtuvieron nuevas fechas y realizamos, se excavó, se obtuvieron fechas radiocarbónicas que no se tenían, y realizamos también los primeros análisis preliminares de escoria. Y es a través de este trabajo y de todas las preguntas que surgen al reevaluar la información que había y al analizar la información nueva, es que se plantea la idea de mi proyecto de postdoctorado, en el fondo, cuyo rol es tomar específicamente la parte de metalurgia y poder entender y comprender qué estaba pasando. Entonces, el objetivo general del proyecto, o el gran objetivo es como reconstruir y comprender el modelo de producción metalúrgica en el valle durante el periodo tardío. Y esto como una herramienta, por un lado, para comprender las dinámicas sociales, políticas y económicas que se generan en el valle a partir de la expansión del Tahuantinsuyo, pero también avanzar en el conocimiento de la variabilidad de las transformaciones de la producción metalúrgica o de la tecnología metalúrgica en el norte de Chile en general. O sea, en este mismo momento hay varios lugares que están produciendo metal en distintas partes del norte de Chile y queremos un poco comprender a modo general cómo, de qué se trata todo esto, qué variabilidad hay, qué cosas tienen en común, etc. Entonces, específicamente me interesa para este proyecto reconstruir la cadena operativa del sistema de producción metalúrgica que está presente en Viña del Cerro. Es decir, entender qué etapas de producción se están llevando a cabo en el sitio, qué metales o aleaciones se están obteniendo, qué minerales se están reduciendo y también reconstruir parámetros técnicos específicos. O sea, qué temperaturas están alcanzando, qué atmósferas, qué eficiencia tienen estos procesos. También queremos identificar nuevos sitios metalúrgicos en el valle y analizar la evidencia de producción y compararlos con los que estamos viendo en Viña del Cerro para, idealmente, ver cambio a través del tiempo. Y también nos interesa identificar depósitos minerales en el valle y establecer la relación que existe entre los minerales que estamos encontrando en los sitios arqueológicos y la gran cantidad de depósitos locales que hay en el valle Copiapó. Y todo esto con la idea, en el fondo, de evaluar y discutir el rol del sitio Viña del Cerro y de otros sitios metalúrgicos en el valle Copiapó a nivel local, pero también discutir el sistema de producción metalúrgica del valle a nivel regional, es decir, en relación a los otros sitios metalúrgicos de los Andes centro-sul. Ahora les voy a contar un poco de los antecedentes, o sea, qué sabemos de la metalurgia del valle hasta ahora, cuál es nuestra hipótesis a partir de los nuevos estudios que estamos haciendo y puntualmente qué quiero ver yo con mi proyecto. Entonces, en relación a qué sabemos de la metalurgia del valle, les voy a hablar de tres puntos específicos. Uno es el uso de los metales en el valle Copiapó, luego vamos a hablar de la evidencia y metalurgia que encontramos en el valle y después les quiero contar un poco más sobre el fenómeno de Viña del Cerro. Y en este mapa que tienen acá, que está precisamente el valle Copiapó, están marcados todos los sitios que tienen o metales o evidencias de metalurgia, para que vean que no es menor, aunque en este mapa están todos mezclados temporalmente, o sea, hay sitios que son más tempranos y algunos que son más tardíos, pero en el fondo es harta la evidencia que hay y el valle promete mucho para poder comprender este tema a nivel tanto local como regional. Entonces, en relación, bueno, la evidencia más clara de un trabajo de metal, lo que están trabajando los metales es la presencia de objetos de metal, ¿ya? Y en el valle Copiapó la evidencia más temprana corresponde al periodo alferero temprano y está asociado al complejo cultural del muelle. Ahora, todas estas piezas son hechas en martillado, el metal que fue martillado, y en su mayoría son piezas de cobre, aunque también tenemos piezas de plata y de oro. En general son todos adornos, o sea, piezas ninguna que muestre alguna como funcionalidad, más allá de ser adornos, y tenemos aros, anillos, placas, pectorales, aparecen pinzas también y pulseras. Muy similar, ya continúa durante el periodo medio, asociado a la cultura de las ánimas, tenemos el mismo tipo de piezas, generalmente adornos, ya, aquí puse dos imágenes de dos aros, o sea, bueno, son cuatro pares de aros, en el fondo acá hay falta uno, pero en el fondo son aros, argollas, brazaletes, y aparece también dos piezas que son bastante especiales, que son estos queros, ¿ya? Que están asociados al sitio de la puerta, y que habla también de cómo esta influencia de Iguanacu llega hasta esta zona. Este quiero en particular está hecho de plata, ¿ya? Y está en el museo, de hecho todavía se puede ver, pero hay otro quiero reportado, o sea, se reportan dos queros en el cementerio, de los cuales solamente tenemos uno. Interesantemente, también se trabaja el cobre como se espera, pero aparece mucho más plata que el periodo anterior y no se han encontrado objetos de oro hasta el momento. Entonces vemos que hay un uso mucho más importante de la plata, seguimos con las piezas de cobre, y estas piezas todavía siguen siendo barras o láminas que son principalmente martilladas. Y luego tenemos el periodo intermedio tardío y el periodo tardío, ya, acá pongo los dos periodos juntos porque las evidencias son mucho menos claras en el aspecto temporal, de hecho parte importante del proyecto de Francisco justamente es fechar un montón de sitios para poder dividirlos. Pero por ahora tenemos sitios que son de la cultura copia-po, del intermedio tardío, que continúan, ya tienen un uso continuado hasta la llegada de los españoles o hasta la llegada de los ingresos. Entonces es muy difícil separar la cronología en este momento, por lo tanto los objetos también están medio mezclados. Pero tenemos, se agrega el uso de piezas hechas en base a cobre, plata y oro, aparece el uso del bronce, ya, y aparece un bronce con estaño y un bronce con arsénico. De hecho, Francisco hizo un estudio con fluorescencia rayos X y analizó cerca de 400 piezas, de las cuales 64% tenía estaño. Entonces estaríamos hablando de un bronce que es, en el fondo, el bronce que está moviendo y difundiendo el Tahuantinsuyo. Y también se continúa el uso de piezas ya como más tradicionales que venían con el uso, o sea, de periodos anteriores, como aros, anillos, placas, pinzas, punzones. Pero se agrega también gran cantidad de objetos que salían como clásicos incas, como por ejemplo los tumis, los tupus, aparecen las hachas. Acá tenemos un tumi, acá tenemos un hacha, masas estrelladas y manoplas, aunque las manoplas generalmente se asocian más al noroeste argentino. Como pueden ver, el corpus de material, por lo menos a nivel de objeto metálico, es súper rico en el valle y tiene también muchísimo potencial, pero existen algunos problemas o tareas por hacer. Primero es que hay que confirmar los análisis elementales que se han hecho hasta ahora. Todos estos materiales fueron excavados y han sido, y parte de ellos han sido estudiados, fueron estudiados, por el equipo de Hans Niemeyer, Cervillino y Gastón Castillo. Pero en esa época los análisis que se hicieron eran análisis donde tú elegías qué elementos querías identificar en las piezas, las piezas de metal. Y de todos los análisis que hemos encontrado, bastantes, por no decir casi todos, no, por ejemplo, no buscaron identificar el estaño. Por lo tanto, tenemos muchas piezas que aparecen de cobre, pero en realidad no sabemos si son bronces o no. Y ya en el 2017, Francisco hace un nuevo estudio, pero a nivel superficial, o sea, con una fluorescencia rayo X portátil, analiza un montón de piezas del valle. Y muchas de estas piezas que, en base a estos estudios, parecían piezas hechas en cobre, están tirando estaño, están tirando arsénico. Entonces tenemos, falta todavía afinar la composición de las piezas con estudios que sean más precisos. Nosotros vamos a ir continuando construyendo estas fases de datos y comprendiendo la composición de estas piezas. Y por otro lado, en una época se hizo como un orden en el museo y muchas de las piezas de metal perdieron el número original. Entonces hay muchas piezas que quedaron descontextualizadas y justo ahora estamos en un proceso, en el fondo, entre lecturas de diarios de campo, de las cosas publicadas, viendo imágenes, dibujos, en el fondo volviendo a unir estas piezas que en su mayoría están en el museo, o sea, están todas ahí, pero que no están, no sabemos, sale sin sitio, en el fondo. Así que estamos uniendo, haciendo un trabajo de unir las piezas que están en el museo con las piezas que están en la bibliografía y también uniéndolos al análisis que se habían hecho anteriormente. Después tenemos las evidencias de metalurgia. Aquí separamos, la gente que estudia los metales separa como dos tipos de trabajo, uno es el trabajo en metal, que se llama cuando tú tienes un metal, generalmente puede ser por ejemplo un metal nativo o un nódulo de metal, y tú al recalentarlo lo puedes martillar y darle forma. Nosotros llamamos a eso trabajo en metal. Pero hablamos de metalurgia, cuando ya el trabajo que esto está haciendo implica altas temperaturas, cambios químicos y también necesita ciertas atmósferas, necesita ciertas condiciones para que el trabajo funcione. Y esto puede ser tanto a nivel de reducir el mineral, convertir el mineral en metal, que es un cambio químico, pero también cuando necesitas, por ejemplo, hacer que el metal, derretir el metal, fundir el metal en un estado líquido y necesita ya un aparataje más complejo. Necesitas crisoles, mayores temperaturas, un lugar que sea más cerrado y que implica mayor, así como una mayor complejidad para hacer los objetos que tú estás haciendo. Entre estas cosas, entre el trabajo de metalurgia, las evidencias más características son las escorias, estructuras de combustión y cerámicas técnicas. Las cerámicas técnicas son los refractarios o crisoles o moldes, como crisoles o moldes, por ejemplo. Y estas evidencias las encontramos en el valle, pero empiezan a aparecer desde el periodo medio en adelante. Acá yo les estoy mostrando dos fotos de dos fragmentos de molde que se encontraron en el sitio La Puerta. Este de acá, que está al medio, en el fondo, es un fragmento de molde muy chiquitito. De hecho, ese agujero que tiene ahí, te cabe como la cabeza del dedo gordo. Comparado con el que está al lado, que es un fragmento mucho más macizo, mucho más grande. Y como ustedes pueden ver, son piezas que están alteradas por el calor, sobre todo en esta grande cenota, con escoria, vitrificada, o sea, que indica que fueron sometidas a altas temperaturas. Y también este tipo de piezas continúan apareciendo hasta el periodo tardío, o sea, donde termina tardío y periodo tardío. Las imágenes que les estoy mostrando acá corresponden principalmente a piezas que están asociadas al periodo tardío, o sea, a la influencia incaica. Y dentro de esta, la más característica es este crisol de carrizalillo grande. Lamentablemente es un hallazgo helado, por lo tanto no estaba asociado a ningún sitio. Pero en la misma área encontraron un hacha. El hacha que les mostré, esa hacha maciza, apareció también aquí asociada a este crisol. Y lo interesante de este crisol, que además es uno de los más espectaculares, porque no muchos crisoles se encuentran completos, entonces esto es uno de los pocos ejemplares que están completos en el fondo. Es un bol que tiene un agujero en la base, no sé si lo pueden ver acá, esto es una visión desde arriba, y tiene este tapón. Entonces, la teoría es que este tapón se pone aquí, bloquea el agujero, tú llenas el crisol de metal, y moviendo el tapón, tú puedes regular la cantidad de metal líquido que cae a los moldes. Esa es como la definición tradicional de cómo se utilizan estos crisoles. Parte de estos tapones, que ustedes pueden ver acá, se han encontrado en Inglésia colorada, como el ejemplo que está acá, y aparecieron dos fragmentos en Viña del Cerro. Ya, todos estos son sitios que serían sitios que fueron ocupados durante el periodo tardío por el inca. En Viña del Cerro tenemos además un fragmento de base, como pueden ver acá, que sería parte de esta base de este crisol con un agujero, y además aparecen en Inglésia colorada fragmentos de molde, o de lingotera, en el fondo. Por la forma que tienen, creemos que pueden estar siendo como lingotes de metal. Ahora, para el tema de la evidencia metalúrgica, también tenemos problemas, o más que nada, tareas por hacer. Algo súper interesante es que todas las piezas que les mostré del periodo tardío, o sea, todas estas piezas que están acá, están cubiertas por una pasta blanca, y aparecen en el fondo asociadas estos crisoles de base perforada. Y esta tecnología es característica del norte argentino, ya es pre-inca, pero fue introducida a Chile, a varios sitios chilenos, desde Tarapaca Viejo, también aparecen unos en Chile Central, durante la expansión incaica. O sea, el inca está trayendo y está moviendo esta tecnología, ya sea a través de objetos, de conocimiento o de personas. Entonces, es súper interesante, en el fondo, preguntarnos cómo se inserta esta tradición que está moviendo el inca dentro del sistema que ya estamos viendo que está apareciendo desde el periodo medio. O sea, cuál es la función de esta tecnología, y cómo modifica una tecnología que podría ser local. Y por último, nos han hecho, faltan análisis, nos han hecho análisis de escorias, y los refractarios también no están analizados. Y Meyer sí analizó algunos fragmentos de viña del cerro, pero estos análisis están orientados principalmente a identificar la pasta cerámica y caracterizar esta pasta blanca que cubría las piezas. Pero no sabemos qué se están fundiendo en estos moldes, en esta lingotera. Entonces, también es algo que está pendiente y que tenemos por hacer. Y después tenemos el fenómeno de viña del cerro. Viña del cerro, si uno lo busca en la bibliografía tradicional, aparece como el gran centro donde se funda y se producen las piezas que se están distribuyendo en el valle. O sea, todas las piezas de metal que están apareciendo en el valle estarían hechas en viña del cerro. Es un gran centro metalúrgico a nivel regional. Tiene arquitectura inca, como les voy a mostrar, como se puede ver en esta vista aérea. Y, bueno, inca, ¿por qué? Por el típico patrón rectangular, ya vemos acá que hay tres unidades, de las cuales la unidad A sería el área residencial, en el fondo, donde tiene esta plaza o patio. Aquí se encontró, se reconstruyó lo que habría sido un supuesto ushnu. Tenemos tres áreas con dos recintos cada una, donde estarían trabajando, viviendo o trabajando, los técnicos más expertos. Tenemos también esta unidad, una unidad B, que está un poco más lejada, que ha sido interpretada como el lugar donde hay un administrador inca que controla la entrada y la salida de los productos del sitio. Y está la unidad C, no sé si pueden ver que hay varios circulitos acá. Todos estos círculos son bases de hornos. La arquitectura inca se ve por este patrón cuadrangular, la presencia de estas plazas, estos ushnu. Y Niemeyer interpreta estas bases de hornos, en el fondo, como guairas. Y dada la cantidad, plantea que aquí se está produciendo metal a nivel industrial, a gran escala, probablemente produciendo, además se estarían haciendo las piezas que se están viendo en el valle, además de producir el metal que se está exportando a otros lugares. Y todo esto controlado por el inca. Ahora, ah, bueno, y acá les puse una foto de las guairas. Probablemente muchos de ustedes no saben lo que es una guaira. Una guaira es un horno, se llama como un horno andino, que es en el fondo un cilindro de cerámica, que tiene agujeros grandes que se ponen mirando el viento, donde el viento le pega, en la parte de atrás hay agujeros más pequeños que dejan salir parte del viento que entra. Pero en el fondo son como tubos, ya, que permiten usar el viento como tiraje natural. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen de acá, ya estarían los indígenas en el cerro, en el fondo, con sus guairas puestas sobre alguna especie de bases. Ya muchos de ellos dicen que estas guairas, bueno, las guairas son bastante pequeñas, miden de 60 a un metro de alto, y el diámetro va de 30 a 45 centímetros, y se habla mucho de que eran, en muchos casos se cree que eran hornos portátiles, o sea, que se los llevaban y los traían dependiendo de, bueno, si duraba o no duraba la producción. Y acá tengo más fotos del sitio, para que lo vean, acá estoy parada entre el área residencial, ya estoy mirando hacia el área residencial, si me doy vuelta, veo los hornos, y como ustedes pueden ver, están sobre una loma. Ya, esta ubicación es absolutamente estratégica. O sea, donde yo estoy parada sacando la foto, y en el sitio residencial, yo estoy con mi gorro, no hay ni una gota de viento, pero apenas empiezas a subir por esta loma, el viento empieza a aumentar a velocidades que te llegan a agotar. O sea, si tú estás con una chaqueta, la abres, te empieza a empujar, empujar, empujar. Es muy, muy fuerte. Está pegada casi todo el día, durante todo el día, y según Nimeyer, durante todo el año. O sea, es una fuente de viento constante, que es ideal para este tipo de hornos, cuando uno los quiere, en el fondo, hacer funcionar. Acá hay una visión aérea de estos hornos, de estas bases. Bueno, claramente hay una preservación muy buena, pero todo esto es porque el sitio fue reconstruido en los 80, así que no es la preservación original, o sea, que hay parte también de interpretación de los arqueólogos que lo reconstruyeron. Acá están las tres hileras de hornos, y por este lado del cerro, estaría, en el fondo, corre, o uno encuentra, rocas con escoria y escoria. ¿Ya? A este lado no hemos encontrado nada, pero todo cae como para este lado. Y acá hay una visión desde detrás de los hornos, mirando ya la batería de hornos, y hacia el valle. Ahora, sobre este sitio, en base a la revisión de las evidencias que están publicadas, y los avances que hemos hecho en el proyecto con Francisco, no nos queda tan claro el tema de la ocupación, la envergadura y la función del sitio, por varias razones. ¿Ya? Primero, si bien consideramos que la arquitectura es inca, porque es cuadrangular, es como muy característica, la cerámica que se identifica en el sitio es en su mayoría cerámica local. ¿Ya? O sea, por ejemplo, estos porcentajes que están acá son los que encontró Nimeyer, los que excavó entre los 60 y los 70, ¿Ya? Y de toda la cerámica que encontró, 86% era cerámica local, o sea, Punta Brava y Copiapó, y solo un 3% inca y de aguita inca, sumado. Los mismos porcentajes se repiten con las excavaciones que hizo Francisco el 2018. O sea, no hay mucha cerámica inca, que en contraste con otros sitios incas del valle, como La Puerta o Iglesia Colorada, la mayor cantidad de cerámica es incaica, inca de aguita o inca. ¿Ya? Por otro lado, bueno, y esto ya, entre paréntesis, esto lo notó Nimeyer en su época, y él propone que en el fondo el sitio está manejado por gente local, que vive en alguna parte del valle, y que hay algunos pocos administrativos incas que están como controlando toda la operación. Por otro lado, en base a las excavaciones del 2018, y también estudiando las excavaciones de Nimeyer, se nota que la intensidad de la ocupación tardía es muy poco densa. O sea, no se ve como una ocupación muy larga en el tiempo, y a esto le sumamos que en el sitio en general hay poca escoria. ¿Ya? Y esto es algo que me interesa a mí en particular, porque si bien Nimeyer, cuando reconoce el sitio, que a finales de los 50, se demora 10 años en volver a excavar, se llega, lo reconoce y lo registra, a finales de los 50, y lo excava a finales de los 60. ¿Ya? Y en esa diferencia de tiempo, él dice, noto que hay mucho menos escoria y minerales de lo que había en la primera descripción. O sea, la gente ha ido y se ha llevado escoria y minerales. Pero aún así, cuando estamos hablando de un sitio que está produciendo metales, está fundiendo, está produciendo metales a nivel industrial y a gran escala, cuando uno compara con otros sitios, de otras áreas, de otros países, la cantidad de escoria es enorme. O sea, lo que tú más produces al fundir es escoria. Porque eso es toda la basura que sale y que no es metal. ¿Ya? Entonces, la cantidad que se encuentra en Nimeyer Cerro es bastante poco para lo que uno esperaría de 26 hornos fundiendo, probablemente bastante seguido en el tiempo. ¿Ya? Entonces también, eso ya no empieza a parecer sospechoso. Y después tenemos fechas. Francisco fechó, sacó cinco fechados del sitio, de los cuales dos dieron para el periodo intermedio tardío. O sea, fechas pre-Inca. Y una de estas fechas estaba asociada a uno de los hornos. Lo que indicaría que las actividades de fundición partieron antes de la llegada del Inca. ¿Ya? Y el resto de las tres fechas, tanto la que queda del periodo intermedio tardío y las dos del periodo tardío que aparecen, están asociadas al área de residencia, pero no a los hornos. Y después también, otro tema que nos propone, nos surge, o sea, empezamos como a cuestionar en el fondo, es el tema de la producción de bronce en el sitio. ¿Ya? Hicimos estudios preliminares de las escorias y analizamos los metales. Todo lo que les estoy mostrando acá, bueno, aquí hay un fragmento de escoria, pero todos estos globulitos son el metal puro que se produjo en el fondo que encontramos en esta escoria y todo lo que encontramos era cobre muy puro sin aliar. O sea, no había estaño y no había arsénico. Lo que significa que por lo menos a nivel de los hornos de fundición no le están agregando minerales de estaño y el mineral que están fundiendo, por lo menos lo que hemos encontrado hasta ahora, no tiene arsénico. ¿Ya? Estarían produciéndose en el valle, creemos que no estarían saliendo de acá. Por otro lado, se había dicho que todas las piezas o muchas piezas del valle se estarían haciendo en Viña del Cerro, pero de los más de 4.000 fragmentos que analiza Mimeyer, solo 7 corresponden a fragmentos de refractario, ya sea los tapones que yo les mostré, los crisoles o fragmentos de molde. 7. ¿Ya? Si nosotros comparamos, por ejemplo, la cantidad de moldes y crisoles que aparecen en el rincón chico, que es un sitio que no está argentino donde efectivamente están haciendo piezas para el Inca, tiene más de 500 fragmentos de crisoles y de molde. Entonces, con 7 fragmentos no creemos, creemos que no, la evidencia no es suficiente para proponer o para asegurar que están las piezas, que se están haciendo piezas de metal en el sitio. O, si se están haciendo, es a muy, muy baja escala, ¿Ya? Pero en el fondo 7 fragmentos pueden ser parte de una misma pieza o de dos. ¿Ya? Y lo otro es que dudamos que también los hornos sean guairas. Primero, las bases son muy grandes, miden de 2 a 3 metros de diámetro y las guairas son mucho más pequeñas. Podrían ser bases de guaira, pero no se ha encontrado en el sitio ningún fragmento de muro de guaira. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en Tarapacadiejo, donde se propone que están fundiendo en guairas, se encuentran los fragmentos de muro de estas guairas ahí. O sea, un montón y están los fragmentos, no solamente los fragmentos completos, sino los fragmentos con los hoyos. Aquí hay cero. No hay ni un fragmento cerámico, ni de barro, ni de barro cocido que pudiera ser un muro. Nada, cero. ¿Ya? Por lo tanto, no creemos tampoco que estarían siendo guairas. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? En base a las fechas y el material cultural que estamos encontrando, creemos que la tecnología de viña del cerro es una tecnología local y que parte del sitio ya existía a la llegada de los incas. ¿Ya? Que los incas habrían reestructurado el sitio y probablemente aumentaron el número de hornos, pero en base a la cantidad de las escorias y los restos que se están encontrando, no se logró una producción a gran escala, no sabemos por qué, o fue una producción muy acotada en el tiempo, que se interrumpe muy probablemente. ¿Ya? También creemos que la producción de metales en el valle es baja, y los metales que se estarían haciendo serían de cobrecina alear, pero creemos que los bronces, por lo menos los bronces tañíferos son piezas importadas, ya habría que ver qué pasa con los bronces arsenicales, a ver si podemos, ya ampliando la muestra de escorias aparece bronce que parece bronce arsenical, ¿ya? Y por otro lado sabemos, estamos seguros que se está fundiendo metal en el valle, pero tenemos que buscan más sitios con sitios de fundición, ya aparte de Viñarcerro. Ya hemos encontrado algunos, pero creemos que estos sitios están, en el fondo, aprovechando el viento, que es el tiraje natural del viento, entonces están en lugares específicos, y la identificación de estos sitios nos permitiría entender qué tipo de estructura están utilizando, ya que estamos convencidos que acá no están usando guayras. Entonces, base a esto, ¿cuáles son los objetivos de mi proyecto en particular? Yo me quiero basar en dos áreas específicas, una que es el trabajo laboratorio y trabajo de terreno, ¿ya? El trabajo laboratorio lo que quiero ver es puntualmente qué y cómo fundían, ¿ya? Y vamos a analizar específicamente escorias y minerales, en su mayoría. Las escorias nos van a permitir hablar de determinar la eficiencia del sistema, las temperaturas, las atmósferas, las materias primas que están produciendo, o sea, que están usando, perdón, y el producto final. Y también queremos hacer estudios de los minerales, ¿ya? Y para esto ya nos estamos asociando a un equipo que son expertos en el estudio de minerales, porque queremos saber si estos son óxidos o sulfuros, ¿ya? Sobre todo sulfuros porque para fundir sulfuros necesitas más pasos, o sea, una tecnología un poquito más diferente a la que necesitas para reducir minerales de cobre que son óxidos o carbonatos. Y también empezar a ver el tema si los minerales que están usando o que estamos encontrando en los sitios son minerales locales o importados, aunque creemos que son minerales locales, porque es tanto en el valle que nos parecería raro que están trayendo minerales de otros lados. Y por último, analizar crisoles, moldes y metales, pero los puse en rojo porque antes de analizar estas piezas, que son ya piezas mucho más escasas, que están en el museo y son más especiales, quiero como afiatarme en el tema del uso de los laboratorios, preparación de muestras, que estoy recién metiéndome en este tema acá en Chile. La mayoría de las escorias las vamos a mandar a España a analizar, pero para analizar estas piezas ya tenemos que tener como el estudio ya más probado, así que lo vamos a dejar para, yo creo que etapa más adelante, no sé si alcanza a hacerle a mi proyecto, voy a tratar, pero probablemente ya es algo que hagamos en el proyecto siguiente. Y la segunda etapa de este proyecto es salida a terreno, donde queremos identificar nuevos sitios de fundición y depósitos minerales. ¿Ya? Estamos convencidos que los sitios de fundición están asociados al viento, así que vamos a hacer prospecciones dirigidas, y este mapa que ustedes ven acá es un mapa de vientos generales del valle. ¿Ya? La parte azul significa que hay menos viento que la parte rosada donde hay un viento más fuerte. Y en base a estos mapas de viento y a la ubicación de ciertos sitios, ya que son estratégicos, hemos determinado áreas específicas que vamos a prospectar haciendo, buscando sitios de fundición. ¿Ya? Y esta foto de acá, que está a la izquierda, es una foto de uno de los sitios que hemos podido encontrar de fundición. Claramente yo sé que no se ve nada, pero este sitio está en una ladera, ¿Ya? Y está con fundición formado por dos piedras grandes y una tercera que está aquí arriba y todo esto que está entremedio está lleno de escoria, de mineral y de carbón. Entonces creemos que todos estos sitios están más o menos están usando las laderas y el objetivo es un poco encontrar más este tipo de sitio. ¿Ya? Y la segunda etapa, o sea, y también queremos ver depósitos minerales. Yo les puse este mapa acá donde están de nuevo el valle de Copiapó, Viña del Cerro está aquí, por ejemplo, la puerta está acá, Punta Brava, que son tres sitios incaicos, o sea, que fueron usados durante el periodo incaico y todos los puntos verdes son recursos minerales o depósitos minerales que hemos recopilado de cartas metalográficas y cartas de minería. Entonces la idea es partir, obviamente, por los depósitos que están más cercanos a los sitios, sobre todo Viña del Cerro o sitios donde está viviendo la gente y de ahí ir alejándonos para sacar muestra y poder comparar esos minerales que estamos encontrando con lo que estamos encontrando en los sitios. Y eso es todo, como les contaba, partimos todo este tema con Francisco en su proyecto, todavía el proyecto está vigente, pero con Tom, y partió mi proyecto en abril, pero como estamos en el fondo con el tema del COVID, hemos avanzado bastante más lento de lo que pensábamos, pero quería contarles un poco lo que estábamos haciendo y lo que queremos hacer ya cuando podamos ir a terreno y cuando abran de nuevo los laboratorios. Así que cualquier comentario o duda, muy bienvenido. Muchas gracias. Ok, vuelvo acá, ya, eso sí. Muchas gracias María Teresa por tu presentación, qué interesante, a ver, bueno, somos pocos, así que si es que quieren hacer sus preguntas a viva voz, pueden hacerlas en vez de yo procederlas a través del del chat, pero una primera pregunta que se me ocurre es como, ¿cómo podemos, como arqueólogos, ¿cómo decirlo así? O sea, mejor dicho, ¿cuán difícil ha sido como arqueólogo el enfrentarse a todos los supuestos previos y empezar a decir esto se descarta, esto se descarta, esto se descarta, ¿cómo? ¿cómo es eso? Bueno, buena pregunta, comentario, es difícil porque uno parte, parte de una, o sea, en el fondo, cuando uno empieza a investigar el tema, obviamente parte leyendo todo lo que hay y eso te, te da como una base de lo que se ha pensado y lo que está como aceptado, entonces cuando empezamos a trabajar en este sitio y yo lo había leído mucho, pero fui hace poco, por primera vez, y cuando llego al sitio y le digo, Francisco, es que hay muchas cosas que no me calzan, o sea, cosas que sí me calzan, pero cosas que no me calzan, primero, ¿por qué? Por ejemplo, el tema de los hornos, yo lo miré y dije, estas cosas no tienen por dónde ser guaira, ¿por qué pensaron en guaira? Pero, cuando uno, y después cuando empezamos a analizar, no sé, el tipo de escoria, la cantidad de escoria, empezaba a ver la distribución de la cerámica en el sitio, ¿ya? Por ejemplo, algo que no mencioné, que está esta plaza gigante con este supuesto ushnu, ¿ya? Yo digo supuesto porque realmente yo no creo que sea un ushnu, en la plaza estaba vacía, o sea, las excavaciones de Nimeye encontraron muy poco material inca, y generalmente uno espera encontrar como toda esta evidencia de comensalidad inca, que están como bebiendo, están comiendo, aquí, muy poco, entonces, como decir, bueno, si no creemos lo que se ha hecho hasta ahora, tenemos que mostrar ¿por qué no? O sea, ¿por qué creemos que no es esto? Entonces, parte es como un poco de cero y, pero es entretenido, entretenido como, como lo que te muestra un poco la literatura, lo que tú vas aprendiendo, después cuando vas al sitio y empiezas a ver las evidencias, las cosas no te empiezan a calzar, tienes que un poco que romper el paradigma, pero Guiña del Cerro se ha considerado hasta el momento el gran sitio metalúrgico de Atacama, el último, un sitio donde en el fondo se evidenciaba la, como esta reestructuración, la organización incaica y lo que estamos ahora viendo con Francisco más bien es como, es una parte de una cadena mucho más grande, donde su función fue mucho más, o, no sé si siempre es la palabra, mucho más pequeña de lo que se pensaba antes. Pero no sé, tienes que ir como, cada una de las, de las cosas que te producen dudas ir como tiqueando muy bien para poder sacar esta idea tan general en el fondo. Saciendo con que están haciendo piezas, cuando vimos los fragmentos de Crisol le dijimos, esto puede ser una pieza, y estamos diciendo que estamos haciendo cuántas, 400 o 25 piezas que se han encontrado en este sitio, no calza, no calza, simplemente no calza. Ahora, lo interesante es que en Emeyer se manda muchas interpretaciones generales, pero él siempre destacó los problemas, o sea, cuando tú empiezas a leer, claro, uno siempre se copia y pega, en el fondo como la visión más general que él ya da como cuando ya es la máxima interpretación que ha hecho, pero cuando tú empiezas a ver sus escritos y pones atención a las preguntas, él se cuestiona mucho, el tema de los crisoles, o sea, como que hay muchas cosas que él pone en duda, pero que después uno se olvida nomás y filtra, y te quedas como en esta visión de este gran sitio, pero eran temas que él también le producían ruido, pero que no los podía contestar, y dijo, bueno, ojalá más adelante se responda a esto, que se hagan estudios de las escorias, que se han estudiado de los crisoles, y quién no lo pudo hacer. En ese mismo sentido, precisamente en el mismo tono de lo que tú planteas, hay dos preguntas aquí del público, una de Pablo Basler, que dice, ¿por qué las culturas precolombinas usarían tal cantidad de metales? La otra pregunta de Atron, que no sé quién es, plantea, y si no son guairas, ¿qué creen que son? Y si no son guairas, entonces, ¿de qué tiempo sería la escoria que está en el sitio? Ya, mira, voy a partir primero con la... Atron es Andrés Troncoso. Voy a partir respondiendo a Andrés. Mira, nosotros creemos que, o sea, cuando uno empieza a estudiar los hornos que se han encontrado en otro sitio, también en el lado argentino, y lo que también se encuentra en Chile, lo que más se ve y lo que más creemos son estructuras que se hicieron en piedra. Ya, nosotros creemos que aquí están apilando piedras, probablemente usaron algún mortero entre medio, dejando algunos huecos abiertos para que entre el viento, porque de todas maneras creemos que el viento es crucial, o sea, y que lo están aprovechando en el fondo, pero sería una especie como de, creemos que puede ser una especie de domos, ya, de domos, en el fondo donde tú tienes, porque son, en realidad son gigantes, son de dos a tres, la más grande tiene tres metros, la más pequeña tiene dos metros, pero serían como una especie de hornos de apilados, de roca, que encontramos en la roca alrededor, ya, y que fueron en algunas partes ensambladas o tapadas con un poco de barro, pero creemos que más o menos una cosa así, ya, y del tiempo de la escoria, bueno, con los fechados que sacó Francisco, creemos que se está fundiendo, o sea, que las primeras fundiciones en el sitio son pre-inca, periodo medio tardío, creemos que, pero no podemos descartar que se hayan tratado de hacer, que alguien haya fundido ya en época más tardía, o sea, tipo colonial o después. Algo muy interesante de Niña del Cerro y que también en el fondo cuestiona un poco esta visión como del gran centro metalúrgico, es que cuando tú empiezas a estudiar todas las crónicas de los europeos que llegan, los españoles, las primeras personas que llegaron al Valle Copiapó, no hay ni una referencia al sitio, ni una, o sea, nadie vio este sitio funcionando, nadie mencionó el sitio y nadie al parecer lo encontró como ruina porque nadie lo menciona, y eso también nos parece muy raro porque mencionan Iglesia Colorado, los túmulos de la puerta, o sea, un montón de sitios que están en el Valle y que son también clásicos incaicos y que aparecen con otros nombres pero que se han podido como rastrear, pero de Niña del Cerro, nada, referencia de esta gran producción de metal, nada. Entonces, creemos que sí, pueden ser escorias del periodo intermedio, creemos que hay, Fundición Periodo Intermedio Tardío, Periodo Tardío, no creemos que sea tan intenso como se pensaba antes y es posible que la gente, o sea, está registrado que hay gente que se llevaba escoria, que se llevaba minerales o trataban de refundir las escorias ya en épocas coloniales republicanas. Entonces, tampoco se puede descartar que esto pueda ser una cosa más tardía, eso tenemos que verlo y también con cuidado defiendo el tema de las fechas. y la otra pregunta es por qué las culturas precolombianas usarían tal cantidad de metales. Bueno, yo les mostré todos los metales que hay, pero en realidad no son tantos, o sea, cuando uno se pone a ver por sitio y la cantidad de metales que aparecen por sitio, por tumbas, la mayoría de los sitios son tumbas, o sea, son entierros, perdón, no son tantos metales, ¿ya? Pero, lo que se ve de la mayoría de los metales que aparecen, por lo menos pre-inca, es un uso como adorno, ¿ya? O sea, se cree que son elementos que se están usando como forma, no sé, para resaltar la identidad, por ejemplo, los vieillitas usan muchos aros que están asociados a las mujeres, o sea, hay toda una cosa de ostentación de que son piezas que se están viendo y que reemplazan las primeras, por ejemplo, las primeras piezas de metal están reemplazando las mismas piezas que aparecen en piedra, generalmente en piedra, cuentas, o laminitas, plaquitas de piedra o de minerales, después empiezan a hacerse en metal, o sea, hay todo un tema de un uso como adorno, ahora, cuando uno habla de adorno suena muy banal, probablemente son, hay muchos, o sea, mucha gente propone que son piezas que se usan como protección o hay una relación con el brillo, o sea, hay todo un tema de cómo se interpreta. Y ya para el inca el tema del metal cambia un poco y la forma en que se ve es que el inca reparte estas piezas a modo de, como, a seguridad de la palabra, no como ofrendas, pero en el fondo como método de cambio para establecer alianzas, o sea, y hay una cosa que es mucho más como política, ya, como comensalidad política, o sea, él trae sus regalos, ya, entre ellos los metales, pero aún se sigue planteando que el regalo más fino o lo más valioso serán los textiles, ya, pero traen textiles, metales, y son piezas que se empiezan a intercambiar y que te dejan a, empiezan a dejar como en deuda y tú ya empiezas a integrar de esta forma a través de esta deuda los distintos comunidades, los distintos caciques, los distintos administradores. Pero en general los metales no son tanto, ¿ya? No como en Norte Perú donde es, uff, ahí sí que hay mucho, pero acá en Chile nunca son tantos, por eso siempre es un tema que se ha dejado un poquito como de lado o como que lo nombra, pero no se estudia mucho. Retodo un poco la pregunta de, si que no hay otra pregunta entre medio de Andrés, pero entonces las estructuras que se han mencionado como guairas para línea del cerro, ¿qué serían en realidad entonces? No, yo creo que son hornos, es una estructura de combustión donde se está fundiendo. Lo que yo no creo es que sea como el tipo guaira. Perfecto, ya. O sea, como que se adelantaron a darle una forma, o sea, lo que estamos haciendo no son guairas, son otro tipo de hornos, pero sí son hornos de fundición, porque la escoria está, y ahí la roca está, y las rocas con escorias, hay rocas, pedazos de roca grande con como que tú pescaras miel y la das vuelta y te queda la mitad de la roca brillante, ya, eso pero de escoria. Una escoria muy líquida y en unos fragmentos gigantes, entonces, que yo creo que son los que van por dentro, en el fondo la escoria está por dentro y estos están como por fuera en el horno. Ahí Pablo Basler va de nuevo con su pregunta sobre las piezas de metal, la puedes leer tú misma. Sí, bueno, el tema de la cantidad es un misterio. Ahora, cuando uno ve 26 plantas de horno, uno al tiro se imagina que están fundiendo los 26 hornos al mismo tiempo, ¿ya? Cosa que es muy poco probable. Hay casos donde en otros, de hecho no me acuerdo el nombre, pero hay otros lugares donde se han encontrado también muchas bases de hornos, ¿ya? Pero cuando empezaron a preguntar, por ejemplo en África, pero cuando empiezan a preguntarle a la gente, tienen, no sé, te invento, 10 líneas con hornos y ellos usaban, son hornos que se han usado en el tiempo, pero nunca se usaron de forma paralela, ¿ya? Entonces, uno asume que están 26 hornos funcionando al mismo tiempo, pero no. Entonces, o sea, primero no sabemos si la cantidad de metal que se produce es tanto, porque pueden estar, no sé, haciendo menos hornos al mismo tiempo, y efectivamente sí creemos que el metal que se estuvo produciendo, lo más probable, o sea, lo que creemos ahora es que se fundió metal en Niña del Cerro y este metal se sacó de ahí, el Inca se lo llevó, y lo más probable es que se lo haya llevado en el resto argentino, ¿ya? Donde efectivamente estamos viendo los talleres donde se están haciendo objetos, ¿ya? Pasa algo muy curioso, que la mayoría de la minería y ahora estamos encontrando mucha fundición en Chile, pero la mayoría de los talleres donde se están los moldes y los crisoles, donde se están haciendo las piezas están en Argentina, ¿ya? Y muy probablemente en periodo Inca esto ocurre porque en Argentina está el estaño, eso lo que hacían los Incas era traer cobre de distintas partes de Chile, también de distintas partes de Argentina, pero iban a lugares donde, en el fondo, donde tenían el estaño mucho más accesible y son ellos los que controlan el estaño para hacer la aleación de bronce y después sacar objetos que se van para Cusco o se van para otras áreas del imperio en relación, en base a las relaciones que Inca quiere establecer en ese momento. Pero efectivamente creemos que hay piezas que fueron, o sea, que estarían hechas con el cobre que se está sacando de Viñal Cerro, muy difícil de rastrear, en todo caso, a menos que sean piezas de ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, espérate, es que Pablo también dice, o sea, lo primero que se me viene a la mente con el uso de metales es con la guerra. Claro, esa es la típica visión occidental, que digo yo, ¿ya? La diferencia, aquí no hay evidencia de que se hayan usado objetos para pelear, por ejemplo, ¿ya? A lo más, podrían ser las masas estrelladas y las hachas, pero muchas de las hachas que están hechas, hachas que están hechas, no tienen evidencia de uso, o sea, son hachas que cuando tú las empiezas a estudiar bien, no fueron hachas que fueron utilizadas, entonces no son como armas, ¿ya? En cambio en Europa el desarrollo del metal, sí, o sea, todo el desarrollo de la producción metalúrgica va en pos de hacer un metal más duro, porque tienen que ser armas y herramientas para la agricultura y también metales duros que puedan protegerte de esas armas, pero en América no pasa eso, o sea, las piezas son de cobre, oro y plata y alaciones entre estos tres, pero no buscan dureza, principalmente. ¿Hay alguna pregunta, colegas? Hola, la Marce. Hola, Teri. Hola. Te felicito por tu súper interesante trabajo y perspectivas futuras. Tengo una consulta, pero yo creo, no soy especialista en el tema y puede que me equivoco, pero tengo la sensación de que existen antecedentes de otro tipo de hornos y de tecnologías de fundición que no son las guairas, o sea, me parece que Coyahuasi ya tiene antecedentes, digamos. O sea, de hecho, un montón, en el norte argentino hay un montón y Coyahuasi se propone este sistema de butacas o de bancos, en el fondo, también con rocas, entonces nosotros creemos que algo parecido a eso, o sea, aquí están utilizando rocas, no son estructuras con greda, con cerámica, que es la guaira, pero son otro tipo de estructuras que están usando los recursos locales, lo que tienen acá son rocas, en el fondo, no creen, por la planta que tenemos no son parecidos a los de Coyahuasi, pero por ejemplo, Luis González ya describe hornos como especie de túmulos y que son rocas apiladas y que en el fondo empiezan como, que es muy parecido a lo que nosotros creemos que estamos encontrando. Porque lo interesante en el fondo de entender si el Inca está interviniendo, digamos, este tipo de práctica, o sea, igual es como que hay que entender los antecedentes locales finalmente de la metalurgia, lo cual te lleva finalmente a tener que cuestionar y revisar cómo se están, cómo están ocurriendo los procesos y desarrollándolo en periodos previos, o sea, es como insólito tener que trabajar el Inca en el fondo y entender lo que sucede en tiempos tardíos, pero teniendo que revaluar a su vez lo que pasa previamente y eso está previsto, me imagino. El tema es que tenemos pocos sitios para que sabemos que son anteriores, pero ya con esta fecha de Viñeda del Cerro nosotros creemos que efectivamente la tecnología que está ahí no es Inca, que el Inca la modificó de alguna forma, que eso, por ejemplo, tenemos estos crisoles que están llegando al norte argentino, pero los hornos creemos que la forma en que están fundiendo es local, sobre todo porque tampoco tienes mucho Inca, o sea, si bien hicieron más hornos, no tienes un montón de gente Inca trabajando, entonces lo que tienen que hacer es administrar y controlar a la gente que sabe lo que está haciendo y que estuvo ahí antes. Pero sí tenemos un problema como de cronología y lo que queremos es encontrar, justamente queremos buscar más sitios de fundición para comparar que en el fondo no serían intervenidos por el Inca y ver a nivel tecnológico, por ejemplo, si están llegando a las mismas temperaturas, están usando las mismas materias primas, o sea, si podemos comparar esos dos sistemas y decir que efectivamente lo que es en Viñeda del Cerro es una tecnología local y que en el fondo el Inca quizás probablemente hizo más hornos, pero que esos hornos o la forma en que están los están fundiendo es un conocimiento que tenía la gente del Valle Copiapó. No, muy interesante porque es un poco similar a lo que estábamos viendo en la mina del Cóndor que es otro tipo de minería que no es metalúrgica y finalmente donde vemos la implantación del Inca que en el fondo reabsorbe la producción y las tecnologías locales donde evidentemente pone un tema administrativo y simbólico sobre el tema del pago de tributo y efectivamente ocurre algo como similar, digamos. a lo que se observaría acá. Súper interesante. Lo que nos sorprende a nosotros es que no estamos viendo como esta presencia en Caica tan fuerte en Viñalcero, en el sentido que no estamos viendo como esto, lo que te decíamos, estas grandes fiestas que así se encuentran en el Abra o la cantidad de material que aparece o reconstrucción que aparece en, no me acuerdo en este momento, pero en Cuyahuasi o Cerro Verde, o sea, como que la intervención acá no es tan patente y el Ushnu es súper cuestionable porque cuando un email lo encuentra es un túmulo. Entonces, él dice, ah, o sea, como que le calza que fuera un Ushnu, pero en el fondo yo lo que quiero ver ahora es aprender un poco cómo son los Ushnu y por qué, y si puedes realmente decir que eso era un Ushnu, porque yo no creo que sea un Ushnu, no sé. O sea, cuando tuve las fotos originales y tú dices, pero, o sea, puede ser cualquier cosa. y además encontraron piezas históricas ahí, o sea, clavos. Entonces, por sí, hubo una intervención mucho más tardía de alguien que trató, no sé, se metió en el sitio y, claro, y cuando llegó Nimeyer se parecía una cosa como media, pero no tenía escalones, Nimeyer le puso los escalones y él dice, vamos a hacer, pongámosle siete escalones porque siete es como un número así como que le pega. Pero nunca tuvo escalones eso. Entonces, todo está como hacerlo tan inca, también dice, bueno, no sé, no sé. Se puede cuestionar, digamos, se puede como... No sé quién más preguntas. Hay una pregunta de Cristian Simonetti. Sí. Si no es la dureza con miras a la guerra, ¿cuáles crees tú que serían los ideales que se impulsan la metalurgia en este caso? Bueno, el desarrollo tecnológico de los metales en general en América, en América del Sur, por lo menos, va estrechamente ligado a obtener ciertos colores, ciertos brillos, ciertos sonidos. Entonces, el uso que se está usando es más que nada como ritual y hablando de una ritualidad así en su mayor expansión. O sea, para representar el poder político de la gente, tú tenías, por ejemplo, en el norte argentino las campanas que se están haciendo de bronce representan la cabeza cortada y emiten unos sonidos bastante especiales que tú le escuchas a kilómetro y kilómetro. ¿Ya? Después, cuando tuve los adornos, son adornos que son muy disibles, el Inca en general siempre elige en particular diseños planos que, si bien uno puede decir que, no sé, que eran como más simples, pero son para reflejar brillos espectaculares. O sea, toda la legua está viviendo a alguien que está brillando constantemente. Entonces, toda la forma en que se impulsa la metalurgia desde América no es ni para la guerra ni para obtener objetos prácticos que te sirven en la vida cotidiana, que también los hay, porque hay cinceles para poder trabajar para poder hacer piezas de metal tú necesitas herramientas de metal. ¿Ya? Pero no hay un desarrollo, por ejemplo, de herramientas agrícolas en metal. No existe. Hay algunas piezas que son como, unas hachas pequeñitas que sí se pudieron haber usado como para la madera, ¿ya? Pero la función principal es una función simbólica, como te digo, en su mayor expansión. O sea, desde, se encuentran metales challados, fragmentos de pedacitos de oro en lugares de paso en la cordillera, se encuentran muchos en entierro, se encuentran en vasos ceremoniales, o sea, todo como asociado a una cosa más ritual de relación con otras fuerzas, de relación entre personas y también, bueno, hay varios autores que proponen que todo esto se basa también, o parte de esto se basa en que hay como una forma de pensar el brillo, la luz, como un poder positivo y un poder, como un poder del sol en el fondo. Entonces, el que tiene el poder del sol es el que más brilla y lo que más te ha brillo entre otro objeto brillante son los metales. Entonces, tienes cosas brillantes, tienes piedras brillantes, tienes maderas brillantes, tienes plumas que brillan, tienes metal. ¿Ya? Entonces, ¿Puedo comentar algo en relación a esto? Estaba pensando en la categoría o en la imagen de la dureza, ¿no? Que prácticamente todos los fenómenos que tú describen acontecen en la atmósfera, que es por definición fluida, ¿no? Habla de la distancia, ¿no? De la conexión entre distintos, la comunicación, ¿no? La luz y el viento transcurren en la atmósfera, ¿no? Y me parece muy interesante además con la tecnología, la cual depende del viento. Entonces, me pregunto si hay tal vez alguna conexión entre todo esto. ¿Qué es lo opuesto de la dureza, si pensamos en cómo para nosotros en el pensamiento occidental hemos trazado lo duro y lo blando en la relación entre el suelo duro y la atmósfera? Mientras el espíritu se desenvuelve en la atmósfera, la comunicación se desenvuelve en la atmósfera, lo duro acontece en la tierra, ¿no? En el suelo. En fin, solo un comentario, me pareció muy interesante lo que está... No, pero bueno, justamente eso fue lo que a mí más me gustó de los metales, que tú empiezas a meterte en un mundo donde tú vienes como que el oro representa rico, el hierro es la fuerza, y después llegas a América y el oro no es lo más rico, o sea, cuando llegan los... Cuando Cortés empieza a invadir Tenochtitlán y llegan los templos, quedaron... Todos los indígenas fueron a buscar el jade y las plumas y los europeos, los españoles, el oro y la plata, y se encontraron así de frente y dicen, ¿por qué te lleva el oro? ¿Por qué te lleva las plumas? O sea, ya con eso para mí es como la visión así de lo que significa el metal para unos y para otros es completamente diferente. Y también hemos visto ya acá, mientras más estudios se hacen, te das cuenta que además hay muchas diferencias a nivel local. O sea, yo de hecho yo trabajé con el oro en San Pedro y creo que significa otra cosa. Entonces, depende de dónde estás viendo también varían los significados y los usos. muy interesante. Muchísimas gracias Cris por tu pregunta y María Teresa por tu charla muy interesante y por toda la discusión que estuvo sumamente interesante. Creo que estamos ya pasados la hora, deberíamos cortar, ya que el tiempo que habíamos asignado para esto era de una hora. Es cierto que empezamos con unos minutos después. Muchas felicidades, María Teresa. Muchas gracias y qué bueno conocer a varios. Te doy todo lo mismo con tu proyecto. Ojalá que realmente puedas seguir pronto. Estamos todos en la misma, ¿no? También quiero agradecer a los 26 participantes que están con nosotros en Zoom y algunos que están en el Facebook también. Un abrazo a todos y nos vemos para la próxima ya la que va a ser el 16 de septiembre a hablar nuestra colega Francisca Santana. Entonces, con mucha ganas escuchar también el trabajo de las otras colegas que se vienen. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias a Javier por su ayuda técnico una vez más y a Roberto por moderar esta sesión. Muchísimas gracias y mucho saludo a todos. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias.